Hola, ¿qué tal, cracks? Las Águilas de la América siguen trabajando de cara a la clausura 2024, pues la postura desde arriba es conseguir el bicampeonato. Además de los cambios importantes, como jugar estos próximos torneos fuera de casa, en el Estadio Ciudad de los Deportes por la remodelación del Estadio Azteca para la Copa del Mundo 2026, también habrá cambios en la plantilla. Y es que ya han sido dos bajas, las de los defensas laterales Miguel Lallón de 35 años, quien se ha retirado del fútbol profesional, y Salvador Reyes de 25 años, quien ha sido fichado por los rayos del Necaxa. Ante ellos se ha reforzado la lateral con el ex Chiva Cristian, el chicote Calderón de 26 años, quien llega a coste cero. Pero ahora información de TV Azteca Deportes ha hecho saber que en la órbita se encuentra el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla, de 25 años, quien juega para el Houston Dynamo de la MLS y tiene un valor de 4.5 millones, según Transfermark. Pero se estaría peleando la negociación con el club Sevilla de España. Al parecer esto no gusta en Panamá y esta fue su reacción. Escuchemos. Paco, vamos a hacer una encuesta en el YouTube del marcador, porque estoy viendo que la conducta de los comentarios en YouTube es que no quieren que Carrasquilla vaya a la América. Y la pregunta sería, quieres que Alberto Carrasquilla vaya a la América de México, sí o no? Y vamos a leer cómo termina este sondeo. Porque ahora que acabas de desmentir y decir que es un rumor de fútbol, como lo que hay, que Mbappé puede volver a la órbita del Real Madrid, de que Messi pudiese volver al Barcelona, de que Cristiano pudiese jugar en el Newcastle, todos son rumores válidos. El rumor de que Adalberto Carrasquilla juegue en el América de México tiene todo sentido, chepegono. Claro, claro. ¿Cómo está Paco Méndez? Un abrazo. Paco Monte, mejor dicho. Paco, bienvenido aquí al marcador. ¿Encajaría Adalberto Carrasquilla en su momento, digamos lo hacía en un momento prime de su carrera? Está jugando a un gran nivel. ¿Encajaría en el América de México la rompería? Hola, qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que un jugador con esas condiciones, vaya que podría encajar sin problemas. Y más, por el director técnico con el que encuentra hoy en el Club América, como lo es André Yardín. ¿Por qué un club tan grande, entre comillas, pero sí lo es? Paco, sí lo es. Yo sería muy irrespetuoso si yo no señalase. A ver, no me voy en pantalla de fútbol. La gente está ganando esnova. La gente no quiere que Adalberto vaya al América. A ver, Paco, tú chocas con Paco, de Foxport. Paco, tú vives en Ciudad de México, ¿no? Estamos ahora en Guanajuato, en el vacío mexicano. Ajá, pero no me dijiste si está cerca, si está lejos. Cerca, sí, cerca, cerca. Sí, cerca del Atlético, muy cerca. Paco Montes, de Foxport. Yo sería muy irrespetuoso si dijese que el América de México es un club pequeño mundial. A mí me parece que seguramente es el club más conocido de México o de CONCACA. Y uno de los más conocidos del continente americano. O así conocen Boca Juniors, River Plate, Corinthians, Flamengo, América de Cali, Sao Paulo. Ahí en la órbita debe aparecer el nombre de América de México, el América de la Ciudad de México. Entonces, si el pueblo panameño, te estoy viendo las encuestas, no quieren a Adalberto Carlasquilla que pise un club tan grande como el América de México, ¿qué lectura tú le das? Mira, se entiende la rivalidad. De pronto, esta situación de antagonismo que se tiene con el fútbol mexicano, principalmente en la CONCACA. Y debe de ser eso, porque de otra manera, bueno, pues si hay que destacar que el América es el equipo más ganador de la CONCACA en toda su historia. Me parece que aunque en México o en otras partes de Norteamérica y Centroamérica, el Caribe, no le vayan a la América, bueno, pues es un equipo muy mediático. Es un plantel que mueve masas, tiene millones y millones de aficionados y no solamente en México, sino en diferentes latitudes. Por ahí se han escuchado incluso declaraciones de un Vidal, de un Alexis Sánchez, que bueno, pues mencionaban que quizás tendrían el interés de jugar en México y en las aislas de la América específicamente. Misma fuente y remarcada por el portal de Aria Sports Network, las dos escuadras están muy interesados en hacerse con el seleccionado nacional de Panamá, quien tiene experiencia en su fútbol local en Europa, exactamente en España con el FC Cartagena y en los Estados Unidos con su equipo actual será cuestión de los próximos días de ver el futuro del mediocampista. Eso, bueno, pues quizás no quieren darle o no quisieran ver a un jugador importante panameño enfundado en una camiseta de un equipo mexicano, sobre todo con este poderío que tiene el Club América, como lo mencionamos, mediático, importante económicamente. Me atrevo a decirlo, que es el equipo más importante en la historia de Norteamérica, no solamente de México, sino de Norteamérica por todo lo que ha conseguido. E incluso, bueno, ustedes supieron perfectamente que hace algunas semanas, después de ser campeón, el Barcelona, el Barcelona de Xavi, voló de Europa para jugar un amistoso con América. Con eso lo decimos todo, ¿no? Es un equipo que mueve masas y que es muy importante mediáticamente, además de que, bueno, cuando anda futbolísticamente de buena manera, también llama mucho la atención. Paco, quiero que hagas una síntesis y que le resumas al pueblo panameño la noticia del día. No va Alberto Carrasquilla a la América de México. Al momento, la información que tenemos es que no ha habido como tal negociaciones, hubo un sondeo hace algún tiempo y que Carrasquilla hoy no está dentro del entorno de las águilas de la América. Veremos si eso llega a cambiar en algún momento, pero en este instante no hay nada, no hay nada acerca de Carrasquilla y el equipo de CUAPA como le conocemos acá por la zona en donde están las instalaciones del Club América. Ya si llega a moverse algo, créanme que soy el primero que les dará el aviso. Gracias Paco. Paco Montes, el Fox Sport México y de nosotros aquí en el marcador. No va Alberto Carrasquilla a HP Bo Mendoza, ¿no? Nada está dicho todavía. Sondeo, dijo. Yo pienso, no, usted dice que no va. No, según Paco. No, 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 él no ha dicho que no va. Ojo. Él ha dicho que por el momento no hay una negociación firme. O sea, que estás mintiendo Paco. No, pero escuche, escuche lo que dice él. Acaba de decir sondeo. No, no, escuche lo que dice Paco. Hay un sondeo, pero adivine, en dos, tres días se puede tomar una decisión y arremeten. El fichaje es así. Escuche que no tenían plata para Alberto Carrasquilla. Ok, hasta el momento le puedo decir lo siguiente. No existe fuente de peso, de mucho peso. No existe a día de hoy ninguna oferta oficial del Club América. Es totalmente cierto lo que dice Paco. Y de hecho es parte también del juego del rumor, ¿no? De Alberto, de los agentes del trabajo, lo ponen solo en la mesa. También es parte de la gente poner el nombre de Carrasquilla en diferentes clubes, en distintos continentes, en diferentes equipos para ver qué sale. Pero yo creo que América de México es un equipo gigante que necesita un hombre como Carrasquilla, que está en su momento, y que es para mí el mejor futbolista hoy en día de la CONCACÁ. Yo creo que un futbolista con esta jerarquía, a nivel mediático espectacular, vende con el cabello, vende por el fútbol, vende por muchas cosas. Llevarlo a la América para mí sería un juego completo. Es decir, un ganar y ganar. No hay manera de perder con Carrasquilla. Ahora bien, depende de cuánto le van a pagar, depende de qué diga Brasil, depende de qué también, digámoslo así, ¿qué quiere el futbolista? ¿Quiere llegar a América? ¿Quiere llegar a Europa? ¿Quiere jugar en África? ¿Quiere jugar en Asia? Lo tienta Arabia Saudita en su momento, todo depende de cómo se maneja el mercado. Y qué rápido es Edgardo Carles, o qué rápido puede ser Edgardo Carles para cerrar algo importante, viendo que nada más el mercado de invierno es prácticamente de un mes. Así que yo creo que Carrasquilla, entre más novias tenga, entre más pretendientes tenga, yo creo que es importante para él es positivo, viéndolo desde cualquier punto de vista, mire lo de Michael Amir Murillo, también Olimpíxiga, Carrasquilla, hay mucho de por medio para tomar una decisión. Paco, gracias por estar con nosotros acá en El Marcador en el día de hoy, si mañana esta información que acabas de traer a la mesa del marcador variase, cambiase, estarías de vuelta con lo último de Cuapa, la número 10, Adalberto Carrasquilla, el mejor jugador pagado del fútbol mexicano, a mí realmente no me molestaría, a mí no me molestaría, puede hacerlo, a mí no me molestaría que ganase sus 10 millones por temporada con la número 10, jugando en el fútbol mexicano, que tiene un mercado en todas partes de Estados Unidos, en el mundo entero donde hay un mexicano, debe haber un fanático de la América, un abrazo Paco. Abrazo grande, qué placer, y aquí estamos a la orden, que sea un 2024 espectacular para todos. Gracias Paco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!